Hola chicos, soy Marisol Méndez. Nuestra parada de hoy será el Museo de Arte Colonial y junto a mi compañero Andrés Enríquez daremos un breve recorrido por esta encantadora pieza arquitectónica de nuestra ciudad. Acompáñanos. El Museo Colonial está ubicado en el antiguo claustro de las aulas, forma parte del conjunto arquitectónico jesuítico levantado a comienzos del siglo XVII, a partir del diseño de Juan Bautista Colossini. Inicialmente fue sede del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, manejado por los jesuitas que llegaron por primera vez en 1604. Esta orden sacerdotal se fue constituyendo como una amenaza para el poder, ya que sus integrantes poseían cultos conocimientos que a la postre resultaron inconvenientes para los círculos del dominio monárquico. Tenían cerca de 2.000 títulos bibliográficos, a lo que se hacía demasiado para la época, convirtiéndose luego en la primera biblioteca nacional. La primera mitad del siglo XVIII fue sede de la Pontificia Universidad Javeriana. Es hasta el siglo XIX con las gestas de independencia que el claus lo adquiere con notaciones jurídicas y diplomáticas. Se hizo el Congreso de la República en sus primeros años, fue caza de armas, fue cartel y es donde por primera vez, en tona finales del siglo XIX y en cabeza de Orestes Sindisi, el himno nacional. El 6 de agosto de 1942 se funda el Museo de Arte Colonial, donación de algunas piezas pertenecientes al acervo de presidentes, ministros, embajadores y senadores, quienes poseían grandes obras. Estas piezas se exhibieron inicialmente en una primera sala dedicada al pintor Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, el más importante del nuevo reino de Granada. Otras salas se exhibieron platería, mobiliario doméstico y eclesiástico, pintura y escultura devocional y retratos de virreyes. Fue inaugurado por el presidente Eduardo Santos y el ministro de Educación Germán Asiniegas. Sobre finales del siglo XIX y comienzos del XX se realizaron algunos juicios, entre los más importantes el de los asesinos de Rafael Uribe, realizada en la Capilla de los Indios. ¿Sabías que la colección que allí reposa sobrevivió al Bogotazo gracias a Sofi Pizano de Ortiz, quien entonces fuera la directora? Parándose en la puerta, impidió el ingreso y ataque al mismo, salvando la colección y convirtiéndola luego en las piezas de gran importancia del museo más representativo del país. Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, el Museo Colonial entró en un proceso de transformación. Duró casi tres años cerrado al público por la renovación estructural. El 3 de agosto de 2017 reabrió sus puertas con un nuevo guión curatorial y museográfico, buscando comunicar al público visitante los procesos socioculturales sucedidos entre los siglos XVI, XVII y XVIII en la Nueva Granada. Estas son algunas de las obras más costosas del museo. Mono de la Pila, ubicada en el centro del patio de la Casa de las Aulas, se encuentra la que fuera la primera fuente de agua pública de la ciudad. Ubicada en el siglo XVI en la Plaza Mayor, hoy Plaza de Bolívar. Esta fuente se sitúa como una pieza fundacional para la ciudad, así como un testigo mudo de buena parte de su historia. San Joaquín y la Niña María. Firmada en su parte trasera, esta pieza se sitúa como una de las pocas esculturas autografiadas por el imaginario andaluz Pedro Laboria. Nacimiento de Santo Domingo de Guzmán. Esta obra de grandes dimensiones fue solicitada a Gregorio Vázquez como parte de una serie destinada a engalanar el convento de los dominicos de Santa Fe. Aunque no se encuentra firmada, las figuras dispuestas en la escena, así como la cuidadosa configuración de la misma, permiten atribuir el cuadro al pintor santafereño. Así, entre muchas otras. Monumentos nacionales de Colombia, testimonios religiosos, históricos, sociales y políticos se encuentran en el Museo de Arte Colonial de Bogotá. La Casa de las Aulas ofrece a sus visitantes la oportunidad de encontrarse con el pasado, en un espacio impregnado por un estilo de ambiente colonial. Visitarlo significa hacer un viaje a través del tiempo para encontrarnos con la estética de nuestros antepasados, así que es significativo que reconozcamos su importancia. Para conocer más lugares, síguenos a través de nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube, donde estamos como Vigidas del Patrimonio UGC. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!